Hola a todos, en este video hablaré sobre un problema con el canal. Empecemos. Empecemos con el contexto, hace unos días decidí postular para obtener la monetización. Sin embargo, llegó un mensaje de Youtube diciendo que no aprobaban el canal. Decidí revisar los motivos y mencionan que el canal tiene contenido de otra persona, en el que no se hicieron cambios para agregar un valor significativo. No especifican que tipo de videos del canal son los que incumplen esto, pero supongo que son los de comparación de doblaje. En el mensaje me piden que edite o borre los videos que infringen sus políticas, por lo cual en la comunidad decidí poner una publicación para ver sus opiniones y estoy muy agradecido con los que comentaron. Con los mensajes y pensándolo fríamente, borraré los videos, pero los subiré a un canal secundario donde podrán verlos y seguiré subiendo comparaciones de doblaje cada cierto tiempo, porque subir ese tipo de contenido me gusta. También dejaré unos dos días los videos en el canal principal, pero ya estarán algunos o todos en el canal secundario. En 30 días más intentaré postularme de nuevo para conseguir la monetización, esperando que estos cambios sean los suficientes. Les mantendré informados sobre todo este proceso, que siempre es complicado. Dejo el link del canal secundario en la descripción. Sin más que decir por ahora, me despido y espero sus opiniones en los comentarios del video. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.